Esta es Vegas Unes Radio, la voz de nuestra gente latina, desde Las Vegas, Nevada, por internet, para el mundo entero. Vamos con más chismes de los famosos. Sin lugar a dudas, Terry Shanky es el pionero del reggaetón como fenómeno global y uno de los máximos representantes de la música latina en los últimos tiempos. Por ello, ha dejado impactado al mundo entero al anunciar su retiro de la industria musical. Fue a través de un video publicado en sus redes sociales que el puertorriqueño anunció su inminente retiro de la música. Después de tres décadas de carrera, donde puso el reggaetón en el mapa mundial con éxitos como Gasolina, Somos de Calle, Con Calma y Despacito, su retiro de la música aseguró que se dará después del lanzamiento de su próximo álbum de estudio, Legendary, que saldrá a la venta el 24 de marzo. Y según el propio artista, la producción será la mejor de su carrera y tendrá los estilos musicales que lo han definido. Además, hará una gira de despedida para sus fans, bautizada apropiadamente como La Última Vuelta World Tour. Te comento en Vegas Unes Radio. ¡Gracias!